¿Qué podemos inferir de este versículo? Que lo que dice el versículo es lo que nos motiva al servicio y obediencia cristiana. Esto motiva el servicio y obediencia de todo cristiano, de ti y de mí. Y en el versículo se ven tres partes. Una proposición, por esto trabajamos y nos esforzamos. Una motivación, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Un benefactor, el salvador de todos los hombres. Entonces, nótense que el apóstol dice, trabajamos en la primera persona del plural y está hablando de un grupo de cristianos. O dicho de otro modo, es una proposición. Él está proponiendo su experiencia. ¿Y qué es lo que él está proponiendo? Él está proponiendo que la esperanza cristiana es el motor, lo que motiva al deber cristiano con gozo y alegría. Eso es lo que él está proponiendo aquí. Cuando usted lee el versículo, no hay quejas, no hay descontento. No, no, no. Ni siquiera exhortación. Él está hablando del gozo de su corazón. Así que vamos a hacerle una pregunta. Apóstol Pablo, ¿por qué ustedes trabajan y se esfuerzan tanto con contrariedades y sufrimiento en el Evangelio? Y él responde, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Oh, lo que motiva, lo que causa, el motor que mueve a la confianza y obediencia cristiana es nuestra esperanza de que un día iremos a gloria eterna, a felicidad sin fin. Él hizo mucho por causa de su esperanza. Amado hermano, otra verdad contenida en el texto es que en el Evangelio el bienhacer trae sufrimiento. En mi experiencia como cristiano, una de las doctrinas menos creída y menos aplicada, en mi entendimiento, es el perdón cristiano y el amor. ¿Y por qué? Oh, por lo que he dicho, el bienhacer trae sufrimiento y el perdón, el que perdona, sufre. El amor es sufrido y la gente le huye a eso, pero eso sucede cuando no hay esperanza. Si nuestra esperanza está bien sintonizada, el sufrir, Dios lo transformará en gozo. Lo notamos también en David. Cuando tengo miedo, dice David, en ti confío y el miedo se va y el gozo entra. Ese es el sostén nuestro, la esperanza de que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre y que él envió a Jesucristo no por los ángeles, sino para nosotros. Así que la confianza en la vida cristiana aviva el deber. Nótense que el versículo 10, este versículo, es un versículo donde él expresa gozo y gozo como fruto de la autonegación. Además significa que cuando estamos bien motivados, es decir, que un principio santo, evangélico, divino, me mueve al deber, Dios aquí promete proteger tu corazón, protegerlo de angustia, de dudas, de sufrimiento, de sufrimiento sin gozo. Eso es un sufrir con gozo. Como dice en otro lugar, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Mi motivación es la esperanza y por eso sufro y trabajo. Y eso me trae gozo y ese gozo me da fuerza para seguir hacia adelante. Porque las dudas o dudar de la bondad y misericordia de Dios trae desánimo, paralización. Más aún, que la gracia que no tenga esperanza se debilita o muere. La gracia de Dios que tenemos tiene que estar fundada o alimentada o fortalecida por la esperanza. La esperanza es fortaleza al alma, pero cuesta. Así, cuesta, sí, nótense. Por esto trabajamos y nos esforzamos. Es decir, que en él hubo sufrimientos, oposición. Así que, amado hermano, hay que obedecer aún con oposición. ¿Cómo oramos al final, Señor? Señor, gracias por tu bendita palabra y te rogamos, te suplicamos, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestras dudas e enséñanos a confiar en ti. Y aviva nuestros corazones en la esperanza gloriosa que tú nos has prometido. Sella eso en nuestras almas. Amén.